Hola, mi nombre es Lucila del Rosario, soy la presidenta fundadora de Crecimiento Social Alegre Creso y estamos aquí en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, para compartir con ustedes de los seminarios de Desarrollo Humano y Técnicas de Éxito. Vamos a proceder en unos momentitos a hacer una entrevista a uno de los psiquiatras más distinguidos en Filadelfia, Pensilvania y también en New Jersey, quien es profesor de universidades y también labora en equipo con varios psicólogos, psicoterapeutas y psiquiatras, para apoyar el servicio en la salud mental para nuestra población latina y anglosajona. Espero que disfruten todos los conocimientos que el doctor Sholeval va a estar compartiendo con nosotros como parte de estos seminarios. Muchas gracias. Buenos días, estamos aquí en una de las clínicas de salud mental en Filadelfia, su nombre es Nueva Vida Behavioral Health. Estamos aquí en compañía del doctor Sholeval, con más de 40 años de experiencia como profesor y como psiquiatra, tanto aquí en Pensilvania como en New Jersey y en otros estados. Ha escrito más de 13 libros de textos para la familia, para las parejas y para los niños. Estamos aquí para compartir con ustedes en la experiencia de los seminarios de Desarrollo Humano y Técnicas de Éxito. Hoy es 3-31-2015 y vamos a proceder para, en 10 minutos, el doctor Sholeval nos explique algunas de las recomendaciones que él nos da para mejorar nuestra salud integral. Buenos días, muchas gracias por hablar conmigo. Estoy muy orgulloso de lo que nuestro grupo ha logrado en Filadelfia y en el sur de Nueva Jersey. Como ustedes saben, tenemos 65 psicoterapeutas aquí. Todos ellos son hispanos, de República Dominicana en su mayoría, y de Puerto Rico. Hemos trabajado aquí durante 16 años en tres áreas diferentes de Filadelfia y en un área en el sur de Nueva Jersey. Estamos al lado de la Universidad de Temple aquí, que es el mayor centro académico, y estamos junto a la Universidad de Rogers en el sur de Nueva Jersey. Lo que hemos hecho, empezamos en 1989 para traer lo que hemos estado haciendo en los últimos 40 años en la Universidad de Pensilvania y la Universidad Jefferson, donde he sido consejero durante 40 años, y en la Universidad de Drexel, que solía ser llamada Hanneman University. Lo que hemos encontrado que es muy exitoso es prestar atención a la persona en su total individualidad para tratar de mirar a sus experiencias interiores, tomando en cuenta que todo el mundo tiene un cerebro que es también el hogar de su alma y de la psique y las emociones. Por lo que queremos mantener el cerebro y queremos mantener la mente muy cerca una del otro, y uno encima del otro, como si provenieran de la misma casa y el mismo hogar. Es como una casa que puede ser un hogar para varias personas, como tú y yo estamos compartiendo esta oficina entre nosotros ahora. Con las personas hispanas, sus emociones tienen que tomarse muy en serio. Tienen un sinfín de emociones cuando algo va bien o cuando algo va mal, positivo y negativo. Y en este campo que se llaman las emociones como el clima que cambia todo el tiempo, y aunque el clima cambia, hay una temperatura debajo. Como ahora, estamos en primavera, pero solíamos estar en invierno, y la nieve estaba por todas partes. Así que nos fijamos en las emociones como el clima en el cerebro, y luego tratamos de averiguar cuál es el estado de ánimo de la persona, la cual sería la temperatura. Y por supuesto, todos nosotros, los 65 psicoterapeutas y 6 psiquiatras infantiles que tenemos, trabajamos muy duro para cambiar este clima. Lo que llamamos el cambio de comportamiento o el cambio de estado de ánimo, ayudamos a la gente a salir de aquí con una sonrisa en su cara, y decidido a hacer un éxito en su vida. Y las personas que trabajan conmigo saben que si alguien llora, no lo dejamos que salgan por la puerta. Les decimos que se queden aquí hasta que obtengan una sonrisa en su cara y después se pueden ir. Bromeamos acerca de esto y podemos decir que es una mala publicidad para el lugar al ver la gente saliendo de aquí llorando, pero en realidad, tienen que salir de aquí con un estado de ánimo positivo. Nuestro modo de intervenciones son cuatro diferentes. Uno es el trabajo individual con la persona, que puede ser un adulto, un niño o un adolescente. Algunos de los niños que vemos son muy, muy jóvenes, porque los latinos tienen una gran cantidad de niños y muchos niños pequeños, y somos capaces de tomar muchos problemas a una edad muy temprana. El segundo modo de intervención que tenemos son las familias. Como por ejemplo, si en una familia de cuatro personas tienen cuatro diferentes problemas, vemos a toda la familia, porque todos ellos son miembros de la misma familia y son producto de esa familia. Y para poder ayudar a esas cuatro personas, tenemos que ayudar a la familia a subir de un nivel bajo de desarrollo, así como lo ha estipulado muy bien en sus libros. Usted ha debido escribir más de diez libros y he estado encantado de leerlos todos. Permítanme desviarme para decir que ha sido un placer trabajar con Lucila de Rosario. Lucila, con Lucila ya hace más de diez años, ella ha producido muchos libros que son muy relevantes para todas las personas que tratamos. En particular a los niños pequeños, ellas se enorgullece en ayudar a los niños a sentirse orgullosos de su desarrollo y su desempeño. Y ella ha sido absolutamente un placer, empezando por su buena apariencia. Sabes, cuando ella entra, siempre está vestida impecablemente y siempre tiene un libro que compartir con sus colegas. Y ella es una de nuestras colegas más respetadas, no solo en Nueva Vida, pero en todo en Filadelfia. Ok, déjeme volver a donde me quedé. La tercera forma es la terapia de grupo. La terapia de grupo se inició en el 1924 en este país, que ya tiene casi 90 años, y se trata de prestar atención a cómo las personas se reúnen, si están de mal humor, se desquitan unos con el otro, y luego tratamos de cambiar ese mal humor, de cambiar un humor explosivo, negativo y una mala interacción a una positiva y de apoyo. Al igual que Lucila y yo, en este momento, este es el tipo de relación que queremos ver entre nuestros clientes. Y el cuarto modo es, por supuesto, el uso de medicación. Hay cuatro revoluciones en la psiquiatría. Una de ellas fue psicoterapia individual y psicoanálisis, que surgió en el 1905. La segunda fue la terapia de grupo. La terapia familiar es la más reciente que comenzó en los 1950, y ya en los 1970 llegó a su altura. La medicación, aunque ha existido desde el 1954, la nueva medicación es muy diferente. La mayor parte de la nueva medicación es para ver cómo las células del cerebro interactúan entre sí y estimula a esas. Como por ejemplo, en la depresión, el final de una célula segrega un poco de material que es recogido por la otra. Pero cuando la persona se deprime, esa persona lo segrega y sale y lo toma de nuevo. Por lo que la persona se deprime, porque hay un agotamiento y hay una falta adecuada a lo que llamamos transmisor neural, como la dopamina o la serotonina. Y con esta nueva medicación, cuando esta persona segrega uno y viene el otro de nuevo, y le da una bofetada al otro en la mano, y le dice que su trabajo ha terminado, y ahora es el trabajo de la otra persona, esa persona lo toma y el agotamiento se va. En Nueva Vida, estamos prescribiendo las mejores prácticas, las cuales son realizadas en la Universidad de Pensilvania y en la Universidad de Jefferson, en Harvard, y es que el cerebro se encuentra en el mismo lugar, y hay una base química, y hay una base emocional y experimental, y tienes que ordenar con eso. Antes de que empezáramos, la doctora del Rosario estaba diciendo cuál es el propósito mayor que ella enfatiza, y en realidad son dos cosas. Una de ellas es que los servicios para los latinos tienen que ser basados en la familia, porque los latinos tienen la base de la familia más fuerte en este país. El segundo es que los latinos son bendecidos con tener una gran cantidad de niños, y muchos niños pequeños, y los servicios tienen que concentrarse en la familia y en los niños, y es por eso que los vemos a todos juntos. Como por ejemplo, en Redding, Pensilvania, que visito a menudo, el 50% de la población es latina, pero cuando vemos a los niños, el 75% de la población son latinos, por lo tanto, 3 de cada 4 son latinos, por lo que el énfasis debe estar en los niños. Tengo que hacer un comercial antes de terminar. En este momento, el porcentaje de personas latinas en este país es entre 15 a 17% de la población, que es uno en cada seis personas. En el año 2050, que está a solo 35 años de ahora, yo no estaré aquí, pero la doctora del Rosario estará en lo alto de su carrera, y una de cada cuatro personas será latino. Al igual que en esta habitación ahora mismo, hay como 12 personas sentadas. En cualquier lugar que haya cuatro, de los 12 serían latinos, y con suerte, uno de ellos será el presidente para ese momento, porque esa es la única manera de llamar la atención en este país. Así que quiero dar las gracias a la doctora del Rosario por toda la contribución que ha hecho a la literatura y el cuidado de los pacientes, y recomiendo fuertemente para que lean todos sus libros. Este en particular es de Consejería Psicoterapia Breve, y leo sus libros con placer. Por lo general, tienen algún tipo de ceremonia cuando sus libros salen, que es una vez casi cada dos meses. También quiero dar las gracias por su nivel de educación, que ha entregado a la comunidad profesional aquí, y todo el mundo ha aprendido mucho, incluyéndome a mí. Muchas gracias. Nuestro servicio de salud mental, en este momento en Filadelfia, Pensilvania, y en muchos centros de Estados Unidos, está siendo dividido a los latinos, a los hispanos, especialmente porque somos la población que muchas veces tenemos más niños. Por ejemplo, en mi caso, tengo seis hijos. Eso significa que muchas veces tenemos más compromisos, no tan solo con nuestros niños, sino también con todas las personas que comparten con nuestros niños. Y llevarlos, por ejemplo, a una terapia individual, o a una terapia de grupo, a una consulta con su psicólogo, su psicoterapeuta o su psiquiatra, es muy importante. Y no se trata solamente de que lo veamos desde el punto de vista de que tengamos que estar, de que nosotros vamos a estar locos. Nos van a dar ese estigma de que estamos locos, y que solamente así necesitamos ir a un psiquiatra, un psicoterapeuta, un consejero. Es muy bueno para cualquier población, para cualquier blanco de público, niños embarazadas. Incluso las embarazadas, las parejas, antes de casarse, ir a una terapia, ir a una consejería, ir a una coach, una terapia de coach, como un taller, un entrenamiento, porque todo eso es parte de nuestra salud integral. Y también eso nos ayuda, como dice el Dr. Sholeva, a mejorar nuestras conductas. Nos ayuda a nosotros a lograr esa interacción, como él decía, que podamos tener esa interacción positiva, balanceada, y cuidar nuestras emociones. Muchas gracias por tu tiempo, aprecio tu atención. Nos vemos en el Seminar de la Universidad de Humanos y la Tecnica de Success. Gracias. 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 Gracias.